Ya volvemos con más Red Winners. ¿Todo solo pescaste tú? Tuvimos un buen día. Y ojalá también lo tenga. Una, dos... ¡Oh, qué ché! Es re obvio que estás enamorado de ella. 36 personas. A Fuccinelli nunca han ido más de 40 en una mañana. Estoy a punto de perder la puerta. Vamos en The Friendship. ¿Todavía tienes la receta del volcán? Con la chef, el lunes, solo a Nick. Para dominar el arte milenario de las artes marciales, debes saber... El poder implica responsabilidad. Poder que se logra a través de la práctica. ¡Potencia de karate! Potencia que aumentas por medio de la concentración absoluta. Tienes talento nato, un genio del karate. Concentración que vas a perder de las risas con el nuevo maratón de Bob Esponja. ¿Cómo podrás manejarlo? ¡Sí, sí, sí! ¡Genios del karate! Este jueves, esperando el estreno del nuevo episodio de Bob Esponja. ¡Sólo en Nick! Bob Esponja te recuerda de lavar los dientes y practicar una buena salud bucana. ¡Muestra tu sonrisa colgante! Por suerte llega el fin de semana. ¿Te gustan las aventuras? Tengo un plan. Y no puedes esperar para hacer lo que más te gusta. ¡Y toros! Bueno, eso también. Llegó el día donde todo está permitido. ¡Guau! No puedo creer que esto esté pasando realmente. Locos por los sábados. Un espacio dedicado a la diversión y la educación integral. Todos los sábados de mayo, un nuevo episodio de Red Winners. Seguido de un capítulo estreno de Sanjay y Craig. A mí me parece un grandioso plan. Locos por los sábados. Hoy, solo en Nick. De lunes a jueves. Se testigo de un equipo con mucha fuerza. Increíbles habilidades. Ajá. Y un delicioso perfume. No te pierdas los nuevos episodios de Bela y los Bulldogs. ¡Bulldogs! Bela y los Bulldogs. De lunes a jueves. Solo en Nick. Estamos de vuelta con más Red Winners.